Queremos ver cuál de estos dos números es más grande. Obviamente queremos verlo sin utilizar la calculadora. Tenemos pi elevado a E y E elevado a pi. Es decir, una potencia de base y exponente, un número irracional. En esta raya lo que vamos a poner es el símbolo de mayor o menor una vez que hayamos visto cuál de los dos es más grande. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues bien, lo primero en lo que nos vamos a fijar es que tanto el número E como el número pi son números positivos. Entonces, si tenemos una potencia A elevado a B y tanto el número de la base A como el número del exponente B son positivos, entonces la potencia será un número positivo, un número mayor que cero. Entonces, sabiendo esto, lo que podemos hacer es tomar logaritmo neperiano en ambos números. Es decir, vamos a tener el logaritmo neperiano de pi elevado a E una raya porque no sabemos cuál va a ser mayor o menor y el logaritmo neperiano de E elevado a pi. Como el logaritmo neperiano es una función creciente, entonces, sea cual sea el mayor de los dos números, si le aplicamos a los dos el logaritmo neperiano, el mayor número seguirá siendo mayor después de haber aplicado logaritmo neperiano. Por tanto, no habría ningún problema. Bien, una vez que hemos aplicado el logaritmo, tenemos que los logaritmos, en este caso en concreto, el logaritmo neperiano, pero valdría para cualquier logaritmo, de un número A elevado a B, tiene una propiedad que es que el exponente de la A la podemos pasar delante del logaritmo multiplicando de esta forma. Entonces, vamos a aplicar dicha propiedad en nuestros dos casos y nos quedará E por el logaritmo neperiano de pi, una raya, y pi por el logaritmo neperiano de E. Vale, aquí sabemos que el logaritmo neperiano de E es igual a 1, pero igualmente, por ahora lo vamos a dejar como logaritmo neperiano de E. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir en ambos números entre, lo vamos a poner, tenemos E por logaritmo neperiano de pi, y pi por el logaritmo neperiano de E. En ambos números vamos a dividir entre E por pi, y E por pi. E por pi es una multiplicación de números positivos, por tanto, el resultado será positivo. Y, al igual que antes con el logaritmo, el que fuese mayor, seguirá siendo mayor y no habrá ningún tipo de problema. ¿Qué pasa una vez que hemos multiplicado en ambos lados? Pues, que la E y la E en este lado se van, y pi con pi en aquel lado se van, por lo que nos va a quedar logaritmo neperiano de pi partido pi, una raya, y logaritmo neperiano de E partido E. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Como podemos observar, tenemos logaritmo neperiano de pi partido pi, y logaritmo neperiano de E partido E. Por tanto, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a dejar por un lado, y vamos a tomar la función f de x, igual al logaritmo neperiano de x partido x, para x, mayores que cero, que es la función que, si nos fijamos, tenemos en ambos lados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con dicha función, es hallar su monotonía, sus máximos, sus mínimos, o los que tenga, y así poder ver cuál de estos dos valores es el mayor. Entonces, ¿cómo vamos a ver la monotonía de una función? Pues tendremos que hacer la derivada de la función e igualarla a cero. Entonces, vamos a empezar por la derivada. La derivada de f, f' de x, es una derivada de un cociente. Por tanto, vendrá dada como la derivada del logaritmo, que es 1 partido x por x, sin derivar, menos el logaritmo neperiano de x, por la derivada de x, que es 1 partido x al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a apañar un poco y nos va a quedar abajo x al cuadrado. Ahora, 1 partido x por x, es 1. Y logaritmo neperiano de x por 1, es logaritmo neperiano de x. Y esto, como hemos dicho, para hallar los extremos relativos, lo igualamos a cero. Por tanto, igual a cero. ¿Cuándo 1 menos logaritmo neperiano de x partido x al cuadrado va a ser igual a cero? Pues cuando el numerador sea cero. Es decir, cuando 1 menos el logaritmo neperiano de x nos dé como resultado cero. ¿Esto cuándo va a pasar? Pues cuando 1 menos... Cuando 1, perdón, cuando 1 sea igual al logaritmo neperiano de x. Aquí, tomando e como base de la potencia en ambos lados, tenemos que e elevado a 1 es e y que e elevado al logaritmo neperiano de x es x. Por tanto, el logaritmo neperiano de x es igual a 1 cuando la x vale e. Entonces, vamos a borrar y creamos una tabla para calcular la monotonía. Bien, hemos calculado el valor de la derivada que nos ha dado 1 menos logaritmo neperiano de x partido x al cuadrado. Y que f' de x es igual a cero cuando la x es igual a e. Lo que quiere decir que en x igual a e hay un extremo relativo. Lo que vamos a ver ahora es si dicho extremo relativo es un máximo o es un mínimo de f. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, en el primer intervalo, si la x pertenece al cero entre el cero y la e, por ejemplo, vamos a tomar x igual a 1 partido e que está en este intervalo, tenemos que f' de 1 partido e, en este caso, será igual a 1 menos logaritmo neperiano de 1 partido e partido 1 partido e al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que el logaritmo neperiano de 1 partido e es igual a menos 1. Por lo tanto, menos 1. Y 1 menos menos 1 es igual a 2. Por lo tanto, lo ponemos directamente a 2. Y 1 partido e al cuadrado es un número positivo. Entonces, un número positivo entre un número positivo es mayor que cero. Entonces, como la x perteneciente al intervalo cero e nos ha dado que su derivada es mayor que cero, esto quiere decir que f crece en el intervalo intervalo cero e. Por tanto, en el intervalo cero e nuestra función logaritmo neperiano de x partido x crece. Vamos a ponerlo, pero un poco más bonito. tenemos que si x pertenece al intervalo cero e, f' de x es mayor que cero. Y, por lo tanto, entonces, f crece si la x pertenece a cero e. Vale. Ahora, vamos a estudiar en el intervalo e más infinito. Tenemos que si x pertenece al intervalo e más infinito, por ejemplo, vamos a tomar x igual a e elevado al cuadrado, que está dentro de este intervalo, tenemos que f' de e al cuadrado es igual a 1 menos logaritmo neperiano de e al cuadrado partido e al cuadrado al cuadrado, que es e elevado a 4. Logaritmo neperiano de e al cuadrado es 2. 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Entonces, tenemos que e elevado a 4 es un número positivo. Un número negativo entre un número positivo nos va a dar un resultado negativo. Por lo tanto, tenemos que lo vamos a poner como arriba, tenemos que si x pertenece a e más infinito, entonces f' de x es negativa y, por lo tanto, entonces f decrece si x pertenece a e más infinito. Por lo tanto, ya podemos observar que si x e igual a e tenemos un máximo de la función f de x. Como x igual a e es un máximo, entonces, ya vamos a borrar y lo vamos a poner, como x igual a e es un máximo, esto quiere decir que f de e será mayor que f de x para todo x perteneciente a el dominio de la función. Como nuestra f es logaritmo neperiano de x partido x, tenemos que logaritmo neperiano de e partido e va a ser mayor que logaritmo neperiano de x partido x para todo x en el dominio. En concreto, en nuestro ejercicio, estábamos con x igual a pi. Por tanto, con esto que hemos hecho, podemos decir que logaritmo neperiano de e partido e será mayor que el logaritmo neperiano de pi partido pi. Por tanto, ya podemos poner que este número será mayor que este. Y por tanto, volviendo hacia atrás, tenemos siempre el mismo signo y, por tanto, e elevado a pi es mayor que pi elevado a e. Y ya habríamos terminado de resolver el ejercicio planteado en el video de hoy.